Hoy vamos a hablar sobre cómo crear riqueza con tu tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito no es mala, no le eche la culpa. Si usted utiliza su tarjeta de crédito pero la utiliza mal, no es culpa de la tarjeta de crédito. Todo mal trabajador le echa la culpa a su herramienta. Pero no se preocupe que hoy la vamos a aprender a utilizar de la mejor forma para crear riqueza. ¡Comenzamos! Muy bien, la tarjeta de crédito es una herramienta, una herramienta. Las herramientas sirven para lo que el usuario las utilice. Yo con la tarjeta de crédito puedo hacer muchas cosas positivas o puedo cavar mi propia tumba financiera, sin duda alguna. Entonces, la herramienta hay que aprenderla a utilizar de la forma correcta, de la forma adecuada. Paradójicamente hablando, la tarjeta de crédito vamos a buscar no utilizarla para crédito, ¿cierto? A veces se llama tarjeta de crédito, no la queremos utilizar para compras de crédito. ¿Por qué? Pues porque la tarjeta de crédito tiene la tasa más alta del mercado, dado que es un crédito, digamos, rotativo, es un crédito que yo lo puedo utilizar en cualquier momento con el cupo y eso hace que sea el producto más riesgoso financieramente porque tiene la tasa más alta y porque obviamente el banco, dado que es riesgoso, pues nos va a cobrar lo más caro que se pueda. Una tarjeta de crédito puede rondar, bueno, dependiendo del país, desde el 15% hasta el 30% efectivo anual. Es decir, es una tasa bien, bien alta. Bien, entonces no vamos a querer utilizarla para crédito generalmente. Si la vamos a querer utilizar para pagarte más a una cuota. Entonces, si yo quiero utilizar mi tarjeta de crédito para construir riqueza, pues lo primero que tengo que hacer es tener una tarjeta de crédito. Si tengo una tarjeta de crédito, entonces la voy a utilizar a una cuota. ¿Cómo saco mi primera tarjeta de crédito? Si yo no tengo historial crediticio, si soy una persona que está recién comenzando con este tema, lo más factible para que uno le dé una tarjeta de crédito es utilizar una de las tarjetas de almacenes de cadena grandes. Por ejemplo, en Colombia el éxito o de pronto Walmart en Estados Unidos o Walmex en México o bueno, Sencosud o Falabella. Bueno, cualquiera de esas cadenas grandes te ofrecen una tarjeta de crédito. Procura que esa tarjeta de crédito sea de una franquicia, tal vez Visa, tal vez Mastercard, que son como las más conocidas a nivel mundial. No se ve tanto realmente. No creo que haya una de American Express en este tipo de negocios, pero procura que sea con una franquicia Visa Master para que te pueda generar un buen historial, un buen reporte. Entonces ya que tienes la tarjeta de crédito, ya vamos a empezar entonces a hacer compras con esa tarjeta. Ojo que la tarjeta de crédito no es que yo tenga más dinero. La tarjeta de crédito simplemente es una forma de pagar. Si yo confundo el cupo o el saldo que tengo en mi tarjeta de crédito con más dinero, lo que estoy haciendo es empezando a acabar mi propio hueco financiero. Si yo tengo mil dólares y voy a comprar el mercado, los groceries de la casa para el próximo mes y me valen 300 dólares, yo esos 300 dólares en vez de pagarlos en cash, los puedo pagar con la tarjeta de crédito a una cuota, generalmente sin intereses. Como los pago una cuota, pues voy y los pago directamente al banco después. Puede ser a través de la aplicación, online, o sea, no se tienen que mover de su casa. Eso me va a crear un buen historial crediticio, un buen historial de pago. Lo pago siempre a una cuota. Esto y ya con eso entonces empezamos a acumular puntos. Venga, y las tarjetas de crédito, Lucho, ¿por qué? ¿Por qué no? No sé, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no cobran intereses dentro de una cuota? Pues muy sencillo, porque la tarjeta de crédito al ser un método de pago, le cobra un porcentaje de comisión sobre la venta a el establecimiento de comercio, pues que está haciendo la transacción. Si yo vendo mil dólares con la tarjeta de crédito, me pagaron con esa tarjeta de crédito, pues a mí me van a cobrar un 2, un 3, un 5 por ciento, dependiendo, digamos, de la franquicia. Muy bien, entonces saco mi tarjeta de crédito, pongo los pagos que pongo a una cuota, ojalá también los pagos recurrentes, por ejemplo, el celular, el gimnasio, tal vez el arriendo si es posible, los impuestos, la gasolina del carro, tal vez Netflix, todo lo que yo pueda lo pongo a una cuota y lo voy pagando. Ojo, no es que voy a gastar más de lo que tengo, voy a gastar lo que ya estoy gastando. Con eso empiezo a acumular millas y con las millas yo voy a tener una serie de beneficios importantes. Las millas me pueden servir para viajar, para comprar artículos, para dejar artículos a un precio mucho menor del que normalmente se venden. Voy a tener una serie de beneficios, también puedo intercambiarlas por hoteles, por viajes, etcétera, por diferentes cosas. Entonces, entre más utilice yo la tarjeta de crédito, una cuota, más millas voy a tener y por lo tanto me va a salir mucho más, mucho mejor el costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta la tarjeta de crédito? Pues la tarjeta de crédito me cuesta lo que valga la cuota de manejo. Me costaría los intereses si la utilizará financiado o pagando intereses. Entonces, la mejor forma es a una cuota. Si yo tengo un cupo restante en mi tarjeta de crédito, el cupo es el valor que me aprueban para yo gastar. Supongamos que me dieron un cupo de 5 mil dólares. Listo. Si yo tengo ese cupo, ese cupo lo puedo utilizar para compras, lo puedo utilizar para avances, es decir, para sacar dinero, pero ese dinero me lo van a cobrar después con intereses o puedo utilizar ese cupo también para comprar la deuda o el saldo de la deuda de otra entidad que yo tenga. Supongamos que yo tengo una tarjeta de 5 mil dólares y por allá en otra entidad financiera tengo 2 mil dólares de una deuda. Yo puedo comprar la deuda de esos 2 mil dólares con el cupo de mi tarjeta de crédito y no me va a quedar a la tasa de la tarjeta de crédito normal. Me va a quedar una tasa alrededor del punto 6, punto 8, el 1, el 1.1, dependiendo del tipo de tarjeta que usted tenga. Entonces, lo más importante es tarjeta de crédito a una cuota. Listo. Utilizarla lo más que yo pueda para poder, digamos, mejorar estos puntos y también hay un tema de beneficio que cuando yo incluyo o cuando yo me inscribo en una tarjeta de crédito, muchas de esas tarjetas a veces tienen beneficios de millas o de puntos. Si yo hago un gasto inicial en los próximos 60 días o en los próximos 90 días, entonces yo perfectamente puedo coger y utilizar la tarjeta de crédito, aplicar a uno de estos beneficios y utilizar los gastos normales. Hombre, es que voy a comprar la gasolina o de pronto en diciembre voy a hacer unos gastos de regalos o de pronto. Mejor dicho, el gasto que yo ya tenga lo puedo utilizar con mi tarjeta de crédito a una cuota y me voy a ganar esos beneficios de las millas. Lo único que yo no quiero hacer con esa tarjeta de crédito es comprar a crédito. Ya sabe, porque me sale un 30 por ciento de resto lo puedo utilizar para sus gastos a una cuota sin ningún problema. Eso sí, no se le vaya, digamos, a volver que yo me gasto con la tarjeta de crédito y que después me gasto también la plata y entonces quedo con la deuda y con la plata gastada. Eso es lo que a veces pasa. Entonces tenga mucho cuidado. Como le dije, la tarjeta de crédito es un arma de doble filo o es una herramienta. Si yo lo utilizo bien, me puede servir un montón. Si yo lo utilizo mal, me puede clavar financieramente durante una buena cantidad de tiempo, incluso varios años e incluso se me puede volver una situación inmanejable. Pero la gente dice no es que las tarjetas de crédito son muy horribles. No, la tarjeta de crédito no hace nada que usted no le diga. Ella no se mueve sola, ella no toma decisiones por usted. La tarjeta de crédito hace lo que usted le dice que haga. Entonces hay que aprenderlas a utilizar, hay que saberlas usar esto. Si le gusta este contenido, pues dale un like. Imagínese, uno le da un like y lo que está haciendo más allá de 5, simplemente hundir un botón es perpetuando para que este conocimiento y para que este tipo de información no le llegue a usted, sino también a muchas otras personas que muchas veces no saben utilizar la tarjeta de crédito. ¿Listo? Entonces, usualmente al final de cada video le hacemos una invitación que se suscriba a nuestra lista, a nuestra base de datos, porque siempre le damos regalos. regalos de qué tipo? Webinars, cursos gratuitos, información de valor, reportes, plantillas y demás. Entonces, si usted quiere recibir este tipo de información con nosotros, simplemente le da click, deja su nombre, su correo y, por supuesto, nos estaremos viendo en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!